¿Qué es la empresa Motorola? La comunicación se realizó un 3 de abril de 1973. La fecha fue histórica, aunque fue 10 años después, cuando se lanzó el primer celular portátil comercial, que medía 33 centímetros de alto y pesaba 794 gramos. Cuando el dispositivo salió al mercado, nadie imaginaba qué tanto se integraría el celular en la vida de los usuarios, y el grado de evolución tecnológica que alcanzaría en la vida cotidiana. En un principio los teléfonos celulares eran un artículo al que sólo podían acceder a los usuarios que tuvieran más recursos económicos. En el año 1991, la empresa Nokia democratizó los celulares al hacer dispositivos más accesibles y ligeros, con lo que estos se fueron convirtiendo en compañeros de muchas personas. El uso del celular se fue extendiendo y con el paso del tiempo se le fueron implementando nuevas funciones, como el GPS en 1992, en el modelo Nokia 1011. O la conectividad a un sistema global con la tecnología GMS, a mediados de los años 90. Llegó un momento, en el que la innovación tecnológica permitió enviar mensajes SMS, acompañados de imágenes muy sencillas y posteriormente en 1996 se integró en un equipo la posibilidad de navegar en Internet. Actualmente los celulares incorporaron tecnología 4G y se convirtieron en smartphones debido a que integraron nuevas funciones en sí mismos. Entre esas funciones se encuentran la inteligencia artificial y la posibilidad de conectarse con otros aparatos para la conformación de un ecosistema en torno a la vida cotidiana de los usuarios. En entrevista, el gerente de Mediatek para Latinoamérica, Hugo Simege, señaló que la evolución de los dispositivos que ya dejaron de ser simples teléfonos móviles implica el uso de más inteligencia artificial, lo que hace más complejo el manejo de datos y exige redes más robustas y además que sean veloces. Tecnología Guanajuato conquista el sector aeroespacial, la IA. Se basa en lo que llaman el Deep Learning a conocimiento profundo, entonces no toda la información que se requiere para una aplicación se va a poder encontrar en memoria y se depende de la velocidad de la red en la que se esté conectado para poder ir a buscar la información en la nube y poder dar respuesta, dijo. Las aplicaciones de la IA no se limitan a la facilidad con la que se pueden tomar mejores fotografías porque los smartphones se desarrollan ofreciendo a los usuarios mejor calidad de imagen, de sonido y hasta de vídeo. También se encuentran la integración de Internet de las cosas IoT, con lo que estos pueden ayudar a organizar mejor las tareas cotidianas. De las personas, vamos a ver IoT, a través de su teléfono un usuario puede controlar todo lo que ocurre en su casa, en la parte de seguridad, vigilancia o en su oficina y puede desde su teléfono recibir alarmas de intrusión o tomar medidas de manera automática para llamar a la policía, bomberos etcétera, dependiendo del tipo de alarmas, pero de eso el próximo año vamos a ver algo más incipiente, señaló Simegé. Con la integración de mayores ecosistemas y nuevas funcionalidades a los smartphones, estos dispositivos que se originaron en la necesidad de comunicar personas sin el uso de cables, se pueden convertir poco a poco en las claves para controlar el ecosistema formado en torno a los usuarios. De tal modo, permitirá a las personas conectarse con dispositivos pensados para resolver problemas de la vida cotidiana, como lavar, la ropa o cuidar de los alimentos para que no se echen a perder, el smartphone será como una consola de control, porque va a ser un dispositivo móvil, conectado con otros dispositivos móviles y al final del día va a ser como tu control móvil o tu consola móvil para poder tener el contacto, la administración y la supervisión de los demás dispositivos. Tecnología WhatsApp eliminará copias de seguridad en Google Drive. Yo creo que en ese sentido, no va a perder ese peso que tiene descentralizar un funcionamiento, porque el smartphone es un dispositivo inteligente, que puede procesar, tomar acciones, comunicarte. Sobre si los smartphones perderán centralidad con la integración de otros dispositivos como los variables, el gerente de Mediatek indicó que las limitantes de los otros aparatos así lo determinan, los dispositivos IoT son dispositivos con menos inteligencia de propósito. General que al final del día se convertirían como en un dispositivo de esclavos y administrados por un smartphone, no. Lo veo yo como que pierda ese protagonismo, apuntó el gerente. ¡Suscríbete al canal!